Ya entrando en materia, queremos preguntarle, en realidad, ¿es la primera vez que usted se pronuncia en la política, se involucra en la política o ya ha estado antes? Bueno, es la primera vez que me involucro como candidato para participar en la representación del Poder Legislativo por mi provincia, que es la provincia de Santeleno, claro que sí. ¿Y cómo así decidió ahora postularse como candidato a la Asamblea? Bueno, voy a hacer un poco este reiterativo. Bueno, la postulación de mi candidatura a la Asamblea Nacional para representar a la provincia de Santelena responde a un acto de conciencia ciudadana, a un mínimo de empatía con los intereses populares. Cansados como un actor social, como un ciudadano común, de ver la forma inescrupulosa como ha sido representado el Poder Legislativo en los tiempos actuales, desde la Asamblea que cesó a las asambleas anteriores. Ha habido legisladores que han dejado mucho que decir, ¿no es verdad?, que no han significado el sentir de las clases populares, tanto es así que hoy por hoy es una desvergüenza aspirar un curul, ¿no es verdad?